Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a enseñarles como ustedes lo pueden ver en la portada mi deck de la temporada número 13 Algunas cosas posiblemente podrían llegar a cambiar, todo depende más que nada cuando clasifique yo a circuito gladiador Pero ahora bien, por el momento para Victory Track o Ruta de la Victoria, el deck que yo estoy utilizando es el siguiente amigos Vamos a comenzar, para comenzar pues tengo bastantes luchadores en rangos de 7 estrellas porque pues tengo una gran variedad De los cuales son prácticamente 11 luchadores, de los cuales 6, 7, 8, 9 están en por lo menos rango 2 Y dos de ellos están en rango 3 que es Hulk y Maestro Ok, desde Chaves hasta Titania son rangos 2 y los únicos rangos 1 que tengo en mi deck de 7 estrellas es Sunspot y Ebony Mau Bueno, ok, entonces Hulk a pesar de no beneficiarse de este nodo global para los científicos Sigue siendo Hulk, es una locura de luchador, puede llegar a hacer peleas increíbles Casi no lo estoy utilizando porque me lo terminan baneando mucho dado que es rango 3 mi Hulk Chaves es muy muy pero muy buena sobre todo con dispersión mística Puede llegar a hacer peleas muy rápidas Maestro es uno de los mejores defensores y no es que el mejor defensor en este meta Y en general porque pues es maestro, para eso fue agregado al juego Joe Fixit es un grandioso atacante, puede llegar a hacer peleas increíbles De hecho les voy a enseñar los stats de una pelea que llegué a hacer Sasquatch muy buen defensor Killmonger increíble defensor Shield, increíble atacante y defensor decente Increíble atacante porque ustedes pueden notar las peleas que él ha llegado a hacer con ella El día de ayer ustedes lo vieron en en vivo Hicimos cine con ella, hicimos peleas increíbles que luego ni siquiera nos imaginábamos que ella podía hacer Entonces sí, es increíble Bishop muy buen atacante y defensor Titania súper atacante Se beneficia de nodo global Entonces es increíble, consigue muchas furias Sunspot es muy muy bueno Por eso lo tenemos incluso en rango 1 nada más en el deck Porque puede llegar a hacer peleas sobre todo hábiles Increíbles y más que Como los luchadores científicos son muy buenos en este meta Suelen destacar luchadores defensores hábiles Por lo tanto Sunspot es una muy buena opción para bajarte a los luchadores hábiles como defensores Ebonimao tiene su habilidad de poder anularte Entonces cuando te anulan por el nodo local Que es el nodo de hurtar Te puede dejar incluso de generación Entonces es muy bueno Ebonimao defendiendo en este meta Así que sí, si quieres utilizar luchadores contra Ebonimao Tiene que ser luchadores que no ganen mejoras Como por ejemplo Titania Titania lo contrarresta completamente Pero si llegas a utilizar luchadores como por ejemplo Joe Fixit Puedes incluso terminar degenerándote Y perder algo de vida Entonces mucho cuidado con Ebonimao Por eso lo metimos al deck Y bueno, ahora vamos por clase Aunque ahorita van a enseñarse varios de 7 estrellas Tengo Scorpion ascendido Un MVP en la ruta de la victoria Es increíble chavos Muy pero muy bueno De los mejores Y tengo a Mr. Negativo Que ojo Mr. Negativo posiblemente lo puede Yo voy a llegar a cambiar Cuando llegue a circuito de gladiador Todavía no sé Al menos en ruta de la victoria Sí funciona No lo he llegado a utilizar Porque no he tenido la oportunidad Pero funciona muy bien Sobre todo con su especial 2 El petrificar Bueno Luchadores hábiles Tengo varios Nick Fury ascendido Como defensor es increíble Valkyrie atacando Es muy buena No es su mejor meta Pero aún así Recuerden que cuando a ella le anulan las mejoras Puede conseguir la misma mejora Pero en una forma pasiva Entonces sigue sirviendo normal Solamente que hay que tener cuidado Con el acopio poder Que pueden llegar a tener los defensores Masacre sigue siendo una bestia En ataque Kork defiende de maravilla Y Black Cat Es una joyita muy buena Que me gustaría tenerla en rango 5 Pero solamente la tenemos en rango 4 Anula prácticamente el nodo Una vez vas rampeándola Ojo Es importante tener La reliquia de Black Widow en ella Para que pueda funcionar de maravilla Mutantes Tenemos a Domino Muy buena defensora Muy buena atacante La tengo en mi deck Si o si Y Arcángel Por si las moscas En dado caso que No me toque el Arcángel de papel Lo tenemos igual en el deck En luchadores cósmicos Tenemos a Hércules Hércules sigue siendo buenísimo Tanto atacando Como defendiendo Defiende muy bien Por esa inmortalidad Hulkling Es muy buen atacante A pesar de que Te puedan anular las mejoras Sigue siendo muy Pero muy bueno Muy rápido Y Galán Galán porque No le pueden anular las mejoras Por lo tanto Es una pelea normal para él Solamente lo tenemos en rango 4 Desafortunadamente No tenemos recursos Para subirlo a rango 5 Pero es increíble Atacante Y podría llegar a ser Muy buen defensor Dependiendo de El luchador que lleguen a utilizar Obviamente Tecnológicos Tengo 3 solamente Lady Deathstrike Más que nada Para contrarrestar A Dominos Spider-Man Stark Porque es increíble El daño Que tiene Es brutal Todavía Y Fantasma Porque igual la tengo En rango 5 Y en dado caso Que me pongan una Domino También No tengo a Nimrod Porque Nimrod Es muy lento En este meta A pesar de que Se enfrente a luchadores mutantes Le pueden anular Las armaduras Y eso descontrola Un poco la pelea Entonces Si Por eso es que No lo tengo en mi deck Y luchadores místicos Tenemos 7 De los cuales Chaves ya la mencionamos Tigra Más que nada Ofensivamente Es increíble De las mejores Ojo Tigra va a desaparecer Para Circuito Gladiador Porque tiene el nuevo De Force of Fuel Ya lo expliqué Si gustan ver El video de los atacantes Ya lo expliqué Por qué Kindred Lo tenemos como defensor Muy buen defensor Rintra Ha defendido muy bien También Mucha vida Rango 5 Sasquatch Ya lo mencionamos Ebonimau también Y Juggernaut Una joyita Que puede llegar A ser muy útil Y puede llegar A ser peleas muy rápidas No tengo al De 7 estrellas En mi deck Porque al menos En ruta a la victoria Lo quieres tener duplicado Para poder Así anular Las mejoras Ahora en Circuito Gladiador Seguramente Voy a poner al De 7 estrellas Porque los defensores Van a ser inmunes A la anulación De ventajas Entonces si Básicamente Este Es mi Mi deck Amigos Que estoy utilizando Algunos luchadores Podría llegar a cambiar Más que nada Los rangos 4 De ahí en más Realmente Muy sólido El deck que tengo Ahorita por el momento Ah y les digo Les iba a enseñar La pelea que tuve Tuve una pelea Aquí con Fue con Fue un Joe Fixit Fue contra él Creo No ¿Dónde está la pelea? Tuve una pelea Muy pero muy chula Amigos Aquí vean 30 segundos Joe Fixit A Mephisto El Mephisto Era rango 3 solamente Pero No pasa nada O era rango 4 Quién sabe Pero 30 segundos A un Mephisto Amigos Sin perder prácticamente Nada de vida Es increíble Chavos Y bueno Antes de despedirnos Les voy a mostrar Igual Lo que son Mis maestrías Porque Ustedes preguntan Mucho las maestrías Amigos Ok Entonces vamos a enseñarles Las maestrías Y Las maestrías Son Estas que ustedes ven A continuación Chavos Ok En ataque Tenemos Un total De 24 puntos Ustedes pueden ver Aquí puntos usados 60 de 59 No está actualizado Pero como Ya pasé Necrópolis Pues tengo Un punto extra De maestría Entonces Ustedes se preguntan En donde se fue Mi punto extra En la maestría De asesino Ok Estoy Llevando Deep Wounds Heridas profundas Al 5 de 5 Porque utilizo Luchadores que se benefician Mucho de las hemorragias Entonces lo utilizo Desesperación Es si o si una Una muy buena maestría Para poder reducir La La regeneración De los enemigos 5 en precisión 5 en crueldad Entonces 24 puntos Ok Esos son los puntos Que tengo en ataque Ahora En defensa Tengo 5 de 5 En Stand your ground Que es Tureza legendaria En español Un punto solamente En voluntad No necesitas más Realmente En mi opinión 3 puntos En tiranía Esta maestría Es super importante Sobre todo Si llegas a tener Defensores como Null O si el enemigo Llega a atacar Con Kimping También lo retrasas Entonces Estas dos maestrías En defensa Son super importantes Tanto dureza legendaria Como tiranía Así que Se los recomendaría Esos son los puntos Que yo tengo Y en defensa Lo tengo así Ok Tengo 5 puntos En flexibilidad 3 puntos Obviamente En atontar Y 5 puntos En dispersión Mística A pesar de que No tengo tantos Luchadores Místicos Si Tengo Tengo 5 de 5 Porque Incluso América Chavez Se beneficia mucho De esa maestría Entonces Si Estos son mis 60 puntos De maestría Que tengo En general En toda Para mi deck De esta temporada Ojo Esto podría estar Sujeto a cambiar En dado caso Que vea que no funciona Al 100% Pero pues Por el momento Me ha funcionado Muy bien Así que Pues bueno Para todos los que Se preguntaban Chavos Este es mi deck Mis maestrías Y Si Bueno Amigos Ya saben que Si les gusto Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye